La gestión del Club Cordobés va a vender Flamengo a través de la página web las entradas para los hinchas que quieran viajar a Río de Janeiro a ver el partido del próximo martes a las 21.30, fecha número 2 de la Copa Libertadores de América. Piden y recomiendan que nadie viaje a Brasil sin la entrada asegurada. Van a vender únicamente 2.000 entradas y quieren que las personas que viajen a Río de Janeiro tengan su ticket para no quedarse y no sufrir algún tipo de inconvenientes. Es complicada la situación del Flamengo que ganó la semana pasada en el debut de la Copa Libertadores de América en Perú frente a Sporting Cristal, pero en el torneo local, en el torneo Carioca, perdió la final contra su clásico rival, con Fluminense. Fíjense lo que pasó esta mañana en la puerta de la ciudad deportiva de Flamengo, donde tenían que entrenar a los jugadores. Había cerca de 300 hinchas que fueron a reclamarle el mal momento en el torneo local para Flamengo. A cada uno de los jugadores que ingresaban se le tiraban arriba del auto reclamándole resultados deportivos. No es la manera, muchachos. Claro que no, por supuesto. Y después se vieron fotos preocupantes que hablan de la locura de los hinchas y la violencia, el nivel de violencia que se está manejando en Río de Janeiro. Fíjense esto, ataúdes con la cara de los jugadores. Ahí está Diego Alves, Diego Rivas, Arao, defensor y volantes de Flamengo. Fuerte la imagen, muy fuerte. Hay que ver si se bajan los ánimos, si no están tan caldeados el próximo martes en el partido que van a jugar contra Talleres. No es fácil la situación en Flamengo, si en Argentina, si en Talleres por los triunfos en Copa Libertadores de América y el cambio de entrenadores. Esperemos que el próximo martes cuando Talleres en el Maracaná enfrente a Flamengo esté más tranquilo de los ánimos y la policía pueda garantizar la seguridad de los hinchas cordobeses y también de los hinchas brasileros. Claro, cuando uno ve estas imágenes, se plantea si muchos hinchas que pensaban viajar después de ver esto, lo van a pensar dos veces, ¿no? El clima caldeado que se vive allí, ¿no? Sí, sin dudas. La verdad que las imágenes son muy preocupantes y claro, me parece que probablemente ocurre esto que vos decís, Petete, ¿no? Que más de uno diga, y me convendrá ir en medio de este clima que me puede pasar. Es un partido histórico, es el Maracaná, qué lindo para ahí, pero al mismo tiempo... Genera dudas. Genera dudas. Bien.